¿A la primera? ¿A la primera? ¿A la primera? ¿Sí? ¿Sí? ¿No queda aquí el huevito amigo? ¿El qué? ¿El huevito? Aquí está Ah, acá está Vamos Oye, ¿cómo se ve con las luces, Tare? ¿Mandear? Quiero Está bien cálido, cuando hacen la entrega ya todo se ve llena Bien happy Ahí va, eh Si quieren piden Un, dos, tres, cuatro Hace el tiempo aquí Así el espíritu se encuentra aquí De ti De ti Mi amigacidad Se ha quedado afuera y no nos vemos Nos vemos Desde el día que he buscado, encontrado por tu amor Ya no hay duda Ya no hay duda, no hay vacío en mí De que pase el mundo Con sus años, sus minutos y segundos Que la eternidad Que la eternidad nunca pasaremos Junto De mi vida Y morir Y morir se encuentra en ti Ay, sin comparación No hay nada mejor No hay nada mejor que ser hallando aquí Descansando en tu interminable amor En tu gran amor por mi Los ojos en ti Los ojos en mí Me han dejado Que pase lo que pase El amanecer El amanecer El amanecer Que pase el mundo Que pase el mundo Con sus años Sus minutos y segundos Que la eternidad Que la eternidad La pasaremos Junto Que mi vida Y morir Se encuentra en ti Solo en ti Que pase el mundo Que ya nada Que ya nada Que ya nada Y me satisface El tesoro Das hermoso En mi alma Yace Que en sus ojos Da la luz Para seguir Para seguir Es el día Que buscando Fue encontrado Por tu amor Ya no hay duda No hay vacío En mi interior Ay, es la verdad No, 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 no No hay duda No hay vacío En mi interior Yo, ahorita que entré Y los oí Sentía que se olía Como una grabación Ah Sí, o sea Así muy Así muy